Dame aire para empezar, dame espacio en el cielo Y volar, volar tan alto, como Icaro sin miedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dame alas, velocidad y las voces del viento Despegar e ir tan alto y jamás tocar el suelo Oh, 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 en mi aeroplano Oh, 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 en mi aeroplano Far away, so far away On a plane, far away Oh, 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 oh Despegar e ir tan alto Y jamás tocar el suelo En mi aeroplano 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 En mi aeroplano